¡Hola! Acompáñame en este día. Hoy me compré un humificador y estaba muy feliz de poderlo usar, amigos, porque me gusta que las cosas huelan muy rico. También preparé mi típica torta de avena que ya les he mostrado la receta como mil veces, así que no se las cuento porque ya saben cómo es, ¿vale? Simplemente que hoy va a tener una variación y después la voy a hacer con chocolate. Aunque a mí no me gusta el chocolate, simplemente le voy a poner una capa de chocolate por fuera en medio pedazo. Eso básicamente es lo que voy a hacer, así que quise ponerle también algunas fresitas y demás y listo. Simplemente las llevé al horno y así quedó. Luego le puse la capa de chocolate. No se ve tan agradable, amigos, pero sabía bien. La probé, aunque no soy fan del chocolate. Estaba muy...